Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Todos son casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero, chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Todos son casados, hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro, siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre es la gorra, de chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa de calcio, el salendo del aeropuerto, vestido yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la mastercard Tú eres mi mujer oficial, me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio, la peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pelé a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preñan Brian Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo Ninguna me pone fero Todos son casados, hay una soltera La otra es medio saigo y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo Ninguna me pone fero Todos son casados, hay una soltera La otra es medio saigo y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío, a todas yo quiero darle Me tienen bien confundido, ya no sé ni con cuál quedarme Y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín, comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de Ulises Nardín Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chingitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito, dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medallos Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja, a la otra la aprete Y a las otras dos les dejo en el baño Digan que más quieren hacer El derila va a entretener En la casa gigante y un party en el yate que quiere tener No sé si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casados Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casados Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera No, 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 Orien, Brian Myers, Dirty Boy, Maluma, Versatieri, Chachos, Nosotros somos los capos del trap, Mitchell Myers, Trap Cap, Maluma, Santana, The Golden Boy, Brian Myers, Jumel All Star, Baby, Mera Jum, Dímelo Ganda, y eso es como terminó. ¿Cómo se siente? Cuando vivas así como yo, encuentras muchas personas. Y para cada hermosa, hermosa, hermosa mujer del mundo, hay alguien que está cansada de estar con ella. Juan, nos vemos. Cuidate. Chao. Chao. Cheers, brother. Cheers, brother. Maluma, baby. La pena sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos años y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato, yo te acepto el rato. Y lo hacemos todo rato. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Acabamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirán, no costa así Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán, no costa así Así no quiso el destino, mami Fua Juan, I see you already met the most beautiful girl Oh yeah I had the pleasure of meeting her Vamos I had the pleasure of meeting her Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dígame, mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Y tranquila, mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila, mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Ven, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Yeah Pretty boy Dirty boy baby Y yo soy Maluma baby Oh no Kevin ETG Mi channel Ganyo Root boy Un lene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me va a decir que borró que hace Nah No se acuerda Hicimos el amor Me, soy Trini, everything de man, I've got the femi ¿Dónde este el dinero, papi, gimme? Pretty fierce, ugly, girl, can't see me Mira pretty, tuxo me do my little shimmy That look fat, but that we are still skinny I'm so good that de man, I get clingy I'm even what I wanna do out of the henny It's a great night, me and my girls turn up, it's a date night We got these papers so pressed, but we break lights Them bars really ain't hitting like a play fight Yo mira, 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 con mi capa amiga Loca, loca la vida, yo soy muy rica Papel en plastica Some say football, some say soccer Me casaco, placa Tuku, tuku, taca, tuku, tata Tuku, tata, tuku, tata 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 Maluma, baby, baby ¿Qué tal si me pego lento a tu cotaca? Bien, te la vuelta cuando el perro ataca Oro es lo que tiene bajo de esa bata Que lindo me trata, cuerpito 60, 90 El jazz cola al minuto 90 No lo alquilan ni lo pone en venta Eso es lo que en el bar recomentan Porque... Ah, esa es la que anda por ahí Quiere que lo mueva así Sí, sí, sí Ah, esa es la que anda por ahí Quiere que lo mueva así Tuku, tuku, taca, tuku, tata Tuku, tata, tuku, tata Tuku, tata, tuku, tata Tuku, tata, tuku, tata Tuku, tata, tuku, tata, tuku, tata Tuku, tata, tuku, tata, tuku, tata, tuku, tata El mundo sea la una Salab Al不行 ¿Cómo se m... Salab 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 Asi Salab ¡Yad la chapa! Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, el sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados, la vi una soltera La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casados, la vi una soltera La otra me dio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el entré Vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el veinticuatro De los leikers siempre la gorra De chingar ninguna censorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa a calcir Saliendo del aeropuerto Veteo yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco Y el número de la mastercard Tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A veces hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Pele a mí me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra Pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preñas Preñas Myers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casadas Hay una soltera La tuya me dio su agua y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Dos son casadas Hay una soltera La tuya me dio su agua y si no la llamo se desespera Estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas me aman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj Delicen al fin Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chinguitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito, dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleven con medallos Quieren que la monten en carro del año Que a una la coja, a la otra la aprete Y a las otras dos les dejo en el baño Digan quién más quiere nacer El derila pa' entretener En la casa gigante y un party en el yate que él quiere tener No sé si me entiendes, bebé Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone fero No son casadas Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera Chachos Nosotros somos los capos de trap Vítel Myers Trap cap Maluma Santana De Gordon Boy Brian Myers You're an all-star, baby Mira, you Dímelo, ganda y eso fue como terminó ¿Cómo se siente sobre eso? Cuando vivas así lo largo como yo te encuentras muchas personas y para cada hermosa, hermosa, hermosa en el mundo, hay alguien que está cansado de estar con ella ¿Qué se me olvidó? Juan, nos vemos Cuídate, chao Cuídate, hermano Cuídate, hermano ¿Qué estás haciendo? Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas no me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas y lo hacemos el trato Nos gusta así, agrandamos el cuarto, baby Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirá, somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato No me importa el que dirás Como tal para cuándo Así lo quiso el destino, mami Fua Juan, I see you already met the most beautiful girl Oh yeah I had the pleasure of meeting her Vamos 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 ¿Qué pasa? Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y te dije mami, tómate un trago Y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma, no pasa nada Enloqueciste, pero más nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila ma, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven, dímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botellas que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y yo soy Maluma baby Oh no Rude boy Que en Vinny TG Mi channel ganía Rude boy Un nene Atlantic Music Que yo mi reina Pretty boy Como así que no se acuerda Hicimos el amor La pasamos bien Y me voy a decir que voy a rocaser Y yo soy Maluma baby Y yo soy Maluma baby Tocun con tu soda Toco tu CC Toco tuhões Toco tu 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 Toco Ay yo, me soy Trini Everything demanda, I've got the femi ¿Dónde este el dinero papi, gimme? Pretty fierce, ugly girl can't see me Mira pretty tucas de me, do my little shimmy That look fat but that we are still skinny I'm so good that the mana get clingy I'm even wetta when I do out of the henny Date, it's a great night Me and my girls turn up, it's a date night We got these papers so pressed, but we break lights Them bars really ain't hitting like a play fight Yo mira mira mira, conmigo pa amiga Loca, loca la vida, yo soy muy rica Más pelo plástica Some say football, some say soccer They can't stop low-plaka Tu-ku-tu-cu-taca, tu-cu-tu-ta-ta Tuku-tu-ta-ta Tu-ku-tu-ta-ta Tu-ku-tu-taca Tu-ku-tu-ta-ta 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 Hey, que amor me pongo el baby Me pego lento a tu cotaca Ni ente la vuelta cuando el perro ataca Oro es lo que tiene bajo de esa bata Uh, qué lindo me trata Cuerpito 60, 90 Ella es gola al minuto 90 No lo alquilan ni lo pone en venta Eso es lo que en el barrio comentan Porque Ah, es ahí La que anda por ahí Quiere que lo mueva así Sí, sí, sí Ah, es ahí La que anda por ahí Quiere que lo mueva así Sí, sí Me gusta a mí Tukututata Un salón Un salón Un salón Un salón Sí Un salón Un salón thickachlos Un salón yump Rose Un salón Un salón Los juice Gracias, aquí 115 1 Un salón Joe Tu 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 Gracias por ver el video 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 Salam عليكم Gracias por ver el video